Estoy ahora mismo hasta nervioso ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y prestar atención con lo que os voy a leer a continuación! Announcing the CSGO Dreams Básicamente lo que dice es que el 22 de julio lanzarán el concurso de la workshop de sueños y pesadillas de 1 millón de dólares Están buscando 10 acabados de armas originales con temática de sueños o pesadillas para CSGO Cada una de las 10 entradas ganadoras ganará 100.000 dólares Más allá de enviar el acabado de su arma original al taller de CSGO Todo lo que necesita para ingresar es una cuenta de Steam no limitada Y sí, también pueden entrar equipos de más de una persona Para ayudar a los creadores de contenido a tener una mejor idea de lo que estamos buscando lanzamos un sitio web exclusivo para el concurso Aquí encontrará más información sobre los tipos de acabados que estamos buscando Bien, os voy a poner ahora mismo en situación de lo que posiblemente vivamos en Counter Strike Básicamente lo que están haciendo es un lanzamiento atado a la comunidad que genera skins de Counter Strike Premios de 100.000 dólares a 10 ganadores, a las 10 mejores Lo que quiere decir que si crean una caja que tenga que ver con esto Posiblemente estemos hablando de que vaya a salir en Counter Strike la mejor caja hasta el día de hoy Y la mejor caja que vaya a salir del mundo Esta caja yo no sé el precio que va a poder llegar a costar Pero por supuesto no va a ser como la típica caja de guantes La Clutch, la Vanguard, la Breakout Va a ser una bastante importante Así que sin más calentamientos de cabeza Nos vamos a meter en el sitio dedicado que ellos mismos han creado 10 ganadores con 100.000 dólares And have their artwork shipped in the game Y estarán metidos los... O sea, confirman literalmente que los 10 ganadores estarán sus armas metidas dentro del juego Tú sigues bajando y de repente... ¿Adaptar? Está muy bien hecho, eh Vamos a gozarnos esto Modificar entre comillas algunas de las skins existentes Esta es la Hyper Bestia Completa que está espectacular Y aquí vemos como se va directamente a la OVP Hyper Bestia Seguimos bajando Or create new art O crear un nuevo arte Y aquí te explica cómo crearlo Es un dibujo Luego lo colorean Luego lo acaban de colorear Y lo meten en la Mac 10 Esta Mac 10 está dentro del juego Me parece increíble Y además te pone quién fue el creador de ella Hostia, esto es increíble Hostia La Dragon Lore, loco La Dragon Lore Mirad qué feo es el diseño realmente Pero está increíble Está increíble Oh, me encanta, tío Esto da para fondo de escritorio, loco Esto da para fondo de escritorio Está increíble, tío Esta es la Galil Cerberus Oh, el Aka Neon Esto no me lo puedo creer Esto hay muchísima gente que lo tiene de fondo Cuando abre Counter Strike Es el Aka Piloto de Neon Guapísimo Hombre, perretes y gatetes, tío Perretes y gatetes de la P90 La USPS Neonwag ¿De dónde viene? Proviene de esto Guau, me parece increíble No, qué bala Hiperbestia no es así, brother Dios, el AWP Gugnir Tío, mira de dónde proviene Vaya castaña Claro, vaya castaña Pero está muy guapo O sea, fijaros bien Que esta zona de aquí Es la que está aquí Es todo el diseño de aquí Y luego la Daga Está dada la vuelta Y está puesta Es decir La Daga Guau, estoy flipando Esto es una escopeta Una escopeta Mírala, chaval Qué diseño más guapo, tío Estoy flipando las skins Como nunca las habíamos visto Ah, la MP7 Esta es increíble, tío Qué guapo está el diseño Esta es la última MP9 que salió, ¿no? Ah, no, es una Max 7 Monster Call Ya ves Ya ves Ah, está increíble, tío Está increíble Qué cabrones Cómo lo crean, eh Está increíble Increíble la 5-7 La 5-7 Nada más se sacan la polla De una manera en la creación de skins Que ahora mismo estoy flipando El revólver Que en el fondo este revólver Tú lo ves y dices Es más feo que cagar Pero claro Cuando ves de dónde proviene Todo el diseño Que está dibujado a mano Es el concept by Blazer Blazer en el Mysterium Y cuando lo juntas todo Esto es lo que sale Hay que valorar un poco más Las skins Que podemos decir Hostia, qué fea es Ya, ya Pero y el curro que ha llevado El AK-47 Emperatriz Ya ves, tío Ya ves Ojo, se ha acabado Se ha acabado ya No, va a ser increíble Va a ser increíble Lo que vamos a llegar a ver Aquí Aquí, aquí, aquí Me parece increíble, tío Me parece increíble El AK-47 Printstream Tenemos la M4 Esta la van a meter seguro Esta va a entrar seguro El AK-47 Printstream Está la M4 Está la de Serigel Printstream Y el AK me parece Una joyita que debería de estar Nah, está preciosa Hostia, sí, sí que la quiero dentro Siguiente artículo Estos son los más votados, eh No me lo creo, tío Y la VP Printstream O sea, el pavo este Que se llama JTPNZ Ha creado toda la colección de Printstream Míralo Míralo Toda Han metido la de Serigel Y han metido la M4 Pero estoy completamente convencido Que van a meter el AK La P250 Me parece increíble Me parece increíble Qué bonita que es, tío Que la metan ya No, este pavo se ha sacado la polla, eh Y esta porque se ve La M4A4 Printstream Nah, ya Ya es otro puto rollo Mira cómo cambia de color Nah, me parece increíble Me parece increíble, tío Y ahora está creando Esta maldita Ida de olla Buah Tampoco me llama mucho la atención El cargador Me parece increíble Nada Sacada de polla Sacada de polla Sí, sí, quiero que esté Y tanto que quiero que esté la OVP Siguiente artículo de la lista Dios Esta la habíamos visto ya Esta la habíamos visto ya El AK-47 Fenix Estáis viendo esto Que de verdad parece que está bordado Y que esto literalmente es cuero Me parece O sea, si me ponen los pelos de punta Como metan esta skin Esta es la típica que va a costar miles de dólares Esta skin va a costar miles de dólares Me parece increíble Aquí está el diseño del Fenix Mirad en partida cómo se ve Me vais a decir que esta no es posiblemente el AK Es que además Necesito un AK naranja No, es que está la Lo de carretera esa topocha Ya, pero es que esto es otro puto rollo Cromática Berration No me lo puedo creer Es de la creación De la Galil Este pavo es el creador de la Galil El creador de la Galil Y la han metido, ¿eh? Hostia, la de Serigel Estoy flipando Mírala, mírala la Galil Las que tienen el tick Son las que han metido oficialmente en el juego Mira la Galil Pero es que he visto La de Serigel Y se me han puesto los huevos de corbata Mirad esta maldita ida de olla Me parece increíble, tío Me parece increíble Tío, pensar que hay tanta gente Currándose skins Y que luego te sacan una mierda de caja Que te tiltea y te pone de mala hostia, tío Mirad que Deagle Mirad que Deagle Me parece increíble Sí, sí, quiero que esté Quiero que esté del tirón Madre mía de mi vida, tío Vaya Mac 10 Vaya Mac 10 De Star Mac 10 17 Tarot Collection O sea Tiene una colección de tarot Este puto pavo Le doy a que sí Me voy a tu perfil ahora mismo Buah, este pavo se lo curra Este pavo se lo curra Cosmic Esta es la dual veretas Hostia, la acá Hostia, la acá ¿Estáis viendo que brilla por partes? ¿Estáis viendo que jodida acá En las zonas oscuras? ¿Estáis viendo que No meten esto Porque son gilipollas? ¿Por qué no meten estas cosas, tío? Mirad como cambia de color Mirad como parece que cambia Y se mueve ¡Wow! La estoy flipando Estoy ahora mismo en bucle Estoy ahora mismo en bucle Este pavo ha creado Hostia, ha creado demasiadas cosas, eh Ha creado carambits Hombre Pues qué quieres que te diga Que lo metas ya Los más populares hoy M4A1S Octopus O sea, esto puede ser Una ida de olla Mira qué currado, tío Mira qué currado O sea, esto es un fondo Esto es un fondo de pantalla Literal Me parece increíble Mira que M4 Mira qué color es, tío Y dentro del juego Mirad cómo se ve Está muy guapa, eh Está muy guapa, tío Sí que quiero que esté ¿Esto qué es? O sea Madre mía de mi vida, tío Mira qué efecto de que se ha quemado Nos parece increíble, tío Hay tantas skins Que sería literalmente un no parar Mirad qué graciosa, tío Mirad qué graciosa O sea, una 5-7 colorida Súper colorida Mira el diseño que le hizo Manualmente, chaval Pues lo dicho Me podría pegar literalmente Hora revisando el trabajo Que hace la comunidad Para Counter Strike Completamente gratis Y a cambio de que Algunas de las armas Que puedan coger Counter Strike Ellos cobran un buen beneficio Y es cierto Hay mucha gente que se lo curra Y que vive de esto Pero ojo La gente que se lo curra tanto Y que no consigue que le metan ninguna De aquí a una semana Intentaré traer otro vídeo Con toda la actualización De las cosas nuevas que haya Pero desde luego Lo que estamos viviendo ahora mismo En Counter Strike Es que van a crear una caja Con 10 skins de la comunidad Que seguramente sean La puta hostia Y que además Esas 10 skins Van a regalar 100.000 dólares Por cada una A los ganadores Se lo van a currar mucho Vamos a ver Grandes creadores de contenido De Workshop Mandando sus mejores skins Para una sola caja Va a ser increíble Amigos Si os mola la idea De que dentro de una semana Miremos Indaguemos un poco Y os traigo Unas cuantas skins De las mejores que haya visto Quiero ver como este vídeo Lo puto reventáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós